Bueno, vamos a continuar aquí en el programa. Hoy también tenemos algo diferente de una casa. Nosotros ven con... ¿Qué nos ven con hoy? Nosotros tenemos pan. ¿Qué conoces así? ¿Pan? Pan. Nosotros también tenemos... Nosotros también tenemos pan bon, aquí tenemos pan malo, aquí tenemos pan blanco, aquí tenemos pan brein. También, hoy, nosotros también tenemos pan bati. Nosotros tenemos pan bati en el estudio, hoy. Julie también ayuda a traer pan bati, pero aquí tenemos pan, ¿no? ¿Puedo comer con piscas? Pero no sé, papi, con personas que nos pueden educar, nos ofrecer aquí también, hoy. En el programa. Ah, sí. Rachel, le introduzimos a mí. Te lo llevo a ti mismo. Pero a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Bueno, sí. Hoy nos está aquí en un entrevista con nuestra hija de Jair Britten. Y hoy nos enseñó más a tocar, específicamente, el Lionfish. Jair, bienvenido. Entonces, voy a explicar a nosotros qué es lo que estábamos y qué es lo que estábamos hoy. Y ya, fuera de traje de música, nos está constantemente, todo lo que está diving, freediving, de agua, que besan de la mar, con que bukele, es bueno. Entonces, vamos a batir blanco y después vamos a bailar. Correcto, así no es. Es bueno, es una buena idea, contame. En Wokingham, ¿vos estés con un hobby especial aparte que vos gustas de agua? Correcto, es un drama en los medioambientes subaquáticos. Pensé en un tiempo que no? Correcto. No sé, me tengo tiempo para explicar. Por ejemplo, hay gente que... Viene la noticia que hay un piscado que está invadiendo la mano. Y no te cuenta para arriba, para el Caribe. Entonces, bueno, excepto el lionfish, como mi papi dice. Ahora, puede ver si hay un drama pasando en el mundo subaquático. ¿De dónde está siendo un drama? Bueno, mis cosas... Es una manera para explicar, mis cosas con la ruta nos tienen. Es buena. Es buena. Sí. Es una buena, prácticamente, más corta. Una buena, dos buena, tres buena. Es buena. Es buena. Es más grande que los caminos del camino, porque hay gente que está bien en el camino. En la cantidad de pesca, en el parque de haricocas, hay un buen derby para organizar. Aquí hay un centro de pesca radicurada y Aruba Marine Park Foundation, en México, para que haya un derby. Aquí hay una población de lionfish en las costas. ¿Qué es lo que hacen en los medioambientes subacuáticos? Bueno, por lo menos yo no entiendo que el lionfish, no es el origen del Mar Caribe, por lo que es un pesca invasor. El pesca aquí no tiene un enemigo. Hay un enemigo que nos hagan, pero no es el valor de pesca, lo que es el tipo de mero, hay un grupo de pesca, un pesca, y los pesca, que es un pesca que se hagan en la mano. Entonces, para que el pesca no conoce pesca, para comer, hay pesca que es veneno. Oh, ok. ¿Qué es lo que hacen? ¿Esto puede atacar a otro pesca que tiene la mano? ¿O es un peligro muy grande? El peligro es muy fácil. Es un peligro se21 un peligro muy grande. Un encuentro muy grande. uno puede ir al busca. Con ellos van a comer un pesca quebra, uno vino un pesca terrible en Society to спасa cerca del siglo. En el video de la lionfesh, en el video, tiene menos de 20 minutos. Y por lo que uno tiene 40 pies. ¿Qué? Tiene 20 minutos. ¡Oh, Dios! Esa es la verdad, ¿a qué es el drama? Correcto, el impacto es más simple. Si te dice que la lionfesh es de la madre, no te preocupes. Aquí, por tanto tiempo, si no te preocupes, te preocupes y te preocupes. Y si te preocupes, te preocupes, te preocupes y te preocupes y requieres un robelo, un calado o algún pescado que te guste. Le voy a comer de la vainilla y no te empiezo. Te preocupes de que no te haya ganado, si te preocupes en la cena de la haribo, y te desiguales a comer. ¿Pero cómo lo reproduzías? Sí, pero vou a comprar con pesca, ¿no? Puedes comparte con pesca normal, ¿no? Sí, peroeda la idea que lo reproduzía. Yo reduzo con pesca, Un corte bajo agua, basta sofisticar, pero eficiente. El lionfish muere por sacar de 5 mil huevos en un shot. De la vida marítima, no te sabes, de 5 mil huevos, pero logicamente la vida marítima tiene cierta fase de vida. Esta es la primera fase, la fase de larva, cuando es más pequeño y casi toda vez en la vida, esta es la fase de larva. Así que también es esta comida para la máscara. De 5 mil huevos, seguramente 3 mil huevos llegan a un estado en un estado con una vida más grande. Que también es posible crecer. Esta es un hobby, esta es un hobby de verdad. Es para producir más ligeros que otros, en una season de Caribe, en nuestra región, en un mundo grande, en diferentes sistemas y temporadas de reproducción. En nuestra región, en nuestra región de Caribe, nuestro sistema no está un hobby más diferente, pero nos condiciona el adecuado para adaptar el hobby y reproducir el hobby. ¿Qué es lo que nos da de la? ¿Y a ver qué es lo que nos da de la? ¿Y si nos da de la? ¿Quién nos da de la? Bueno, el Lionfish walkie básicamente es también el enemigo número uno de la mano, nos está atacando diferentes teams sobre la Aruba Marine Park Foundation a organizar después del suceso del Lionfish Derby. La mayoría de el Lionfish es en el nivel juvenil. El crecimiento del Lionfish es de un par de centímetros, pero más grande con un poco de birra de 45 centímetros. El crecimiento del Lionfish puede ser de cinco años. Pero ya, si no quiere reproducir y reproducir, vamos a ver a Roby Lionfish. Sí, lo que nos preguntó, si es correcto, si es correcto. Sí, lo que nos preguntó, si es correcto, si es correcto. Ya, le dije a Roby Lionfish. Correcto, dices sí, ¿no? Es que es correcto, ¿no? Es fresco, fresco. para ser un successful hunter de lionfish. Lionfish come entre 7 horas y 10 horas y 10 horas y 10 horas, preferible. Maldita y no comer más. A noche sí hay que conseguir actividad en busca de comida. Pero bueno, entre 7 horas y 10 horas y 10 horas. Pero después, hay que tener actividad en la red, hay que tener loura, hay que hacer el prey. Hay que buscar el hobby, hay que buscar el hobby inteligente. Ahora, cuando se hace, el lionfish nunca se vea en la vida y no se vea en la vida. Y en el mundo, se vea en la vida. Y no se vea en la vida hasta llegar. No se vea en la vida. Pero si te vea en la vida, tienes que ser agresivo. Pero eso es lo que pasa con la naturaleza. Eso es lo que pasa con la vida. Correcto. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que el animal es un animal que está en la vida. Ahora tenemos que tener un mismo tipo de esperanza para agarrar el fish. Nosotros tenemos que bajar y piscar. Piscar aquí como un burro de su cuerpo. Este es un Street Fighter que nos dañece. Usa una espina aquí. Nosotros tenemos que mover la mano. Este es la punta de una banda turca. Hasta de una banda así. Este es muy flexible. Nosotros tenemos que buscar una manera de rincar. Y no tenemos la ropa izquierda. Y nos dañece básicamente. Este es el veneno. ¿Qué puede ser un ser humano? Bueno, desde que rincar tenemos una batalla en el pecho. Bueno, no me recomiendo la seguridad. Es muy importante que nos dañece en el pecho. Si nos dañece un poquito también. ¿Qué puede ser? Bueno, básicamente tenemos un veneno que se contracciona en el músculo. Es un tipo de veneno. Tenemos dos tipos de veneno que se pide en el pecho. Y en el pecho. Y en el pecho. De dos, nos dañece un dolor. Pero hay una bacteria en el pecho. Y en el pecho. Y en el pecho. Es una bacteria que se puede encontrar en el pecho. Si nos dañece, ¡híste! IN germán, si nos dañece un severo. ¡Toma algo de alergia! ¡Híste! 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 y pasa, y registrar con la gente y murió de su veneno. ¿Cuál es el video de la gente que tiene en mente? 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain. Cool FM. Cool FM. Everywhere with you.